¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 corazón no podía a las 4 porque en el trabajo wey pero a las 4 de chile pues no es la misma que la tuya no hola shaley cómo estás bienvenido 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 a chintewa me equivoqué quiero coger munición de escopeta chiquis a qué hora me me a qué hora vas a invitar ahorita si quieren pueden ir entrando al jugar al coda amigos no hay pedo hija si te quedaron las manos dulces recuerda lavártelas por favor oíste ya mi vida ay ya mi amor qué bueno dice hola cómo estás bienvenida saludos saludos desde cancún y lo llévame wey quiero conocer cancún dicen que es muy bonito será cierto yo creo que si no ya que es muy famoso yo tengo un gato a que a las 6 de la mañana mira yo tengo dos gatos me ayudó voy a contar mi chisme chisme mañanero muchos ya lo saben pero hay otros que vienen llegando y son nuevos pues yo tengo dos gatos ese pequeñito que se llama yasuke y el otro que se llama mike es más grande y pues literalmente el otro gato chicos o sea dios de mi vida dios de mi vida way me es el gato más hot del mundo o sea aquí 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 es el gato más pervertido de mi vida way o sea me me revisa mis cajones de ropa interior way nombre carnal imagínate pobre de mí me acompaña el baño way nombre way amigos por dios por dios por dios ese pervertido del gato yo no sé yo creo que me amará way le gustaré hola diego cómo estás bienvenido así que literalmente way tengo un gato que es anda cachondo conmigo y el otro que es satánico que es ese que anda por ahí dando vueltas dice yo siempre puedo para ti mi mari ya trabajé ojo gracias chicos no olviden picarle al botón de compartir y seguir la página rs revisa y te revisa y te no si hablar al gato si el gato blará hay dios mío se hace millonario con mi información personal Ay no chiquis Menos mal que los animales no hablan Más adentro hija, más adentro Porque el gato la puede votar Eso, very good No hombre, si el gato Hablara, hola Bestin, ¿cómo estás mi amor? Bienvenido Y el gato hablará Se hace millonario ¿Verdad que sí? Se hace millonario Con mi formación personal, va a decir La maricaga, uf, guácala Guácala que rico Ay no chiquis La verdad es que me encantan Yo amo mis animales, algunos animales tienen Tanta suerte Oye, pero ¿qué le llama suerte? A un gato que te revise la ropa interior What the fuck No joda, eso no se llama suerte Eso se llama Está interfiriendo en mi vida privada Oye, el gato es muy pervertido Yo no sé, yo no sé bebés Pero bueno, nada que hacerle Hola Daniel, ¿cómo estás precioso? Hola Magda, buenos días Buenos días dormilona Ya despierta que te andan llamando por aquí y por allá Hola Dani, saludos precioso Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar El gato suertudo Ay no, que eso me molesta A mí me da vergüenza A pinche gato cabón Y dios de mi vida O sea, chicos El gato caga Uf, terrible amigos Está potente Lo único que puedo decir Me salieron puros bots en esta partida Y la mandé con tres cuadras Extraño jugar en el móvil ¿Estás lista? Me avisa cuando estés lista Ya llegó la Magda Eso mamona Aún tengo sueño No manches Magda ¿Qué hora te levantas? Yo me despierto a las 7 de la mañana Y no puedo dormir Luego, luego Ya hija mía, ya voy Tienes una voz melodramática Así me lo han dicho Ah, no es cierto Magda, buenos días No dormimos juntos Oilo Oilo Quisiera Oye, el Gregory quisiera Mi amor Quisiera Oye, espéreme tantito Que tengo que ir a ver a mi hija Deme un momento chat, por favor Airdrop incoming Airdrop incoming Aran, sam, sam Aran, sam, sam Buri, buri, buri Aran, sam, sam Oye, oye, oye Que juez, pinche bot Aran, sam, sam Estaba cantando la canción De mi hija del jardín Es que me dormí tarde Dice Ojo No te dejaron dormir a la burger Dice Hola, Yankee ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido Buenos días por la mañana, chicos Espero que estén muy bien Hoy es viernes Y mi cuerpo Suki lo sabe Ya tengo energía Para estar perreando Perreando hasta el piso El sábado Voy a hacer A ver si hago Un chupi stream, amigos A ver si el sábado Me hago un chupi stream A ver ¿Qué compramos para beber? Porque me das Ah, no es cierto Por cierto Yo no tomo Diecinueve Diecinueve dice Ojo No olviden picarle El botón de like Y compartir Mis amores Recuerden apoyar Esta manquita Nada Ya todo Hoy día Me duermo Una y dos am Yo a las seis Ando despierto Oye, les cuento algo Yo cuando estaba Más chiquita Ajay Yo cuando estaba Jovencita Chisme time Cuando yo estaba Jovencita Pues estaba estudiando En la En el En el cole Y pues yo no dormía Güey Yo me quedaba viendo Puras novelas En la noche Onda Pues así como Series de doramas Porque me gustan los doramas Como que me lo pasaba Y a veces también Me gustan los Los ¿Cómo se llama? El anime También igual me gusta Pero no siempre O sea Hay algunos animes Que los amo Y películas de anime Que amo Pero hay otros que no Pero si Me quedaba yo viendo Novelas hasta tarde Amanecía Güey Yo al otro día Tenía certamen O tenía prueba Y literal No me levantaba Huevón No Me levantaba igual No dormía ni mergas Pero iba Iba al colegio Cumplía con mi deber De estudiar Yo quiero Ojo ¿Qué quiere? Ojo Quiero dormir juntitos Ojito Qué bonitos ojos Mari Ojo Qué bonitos ojos Tienes Son para mirarte Mejor amigo Hola Obito ¿Cómo estás Bebecito? Juan Andrés Saludos precioso ¿Cómo estás? Buenos días Por la mañana Buenos días Obetín Saludos mi amor Buenos días Obito ¿Cómo están chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Vienen despertando? Oye Todavía me duele La cabeza chicos La verdad Es muy duro Cuando te esfuerzan Mucho los directos Y luego te andas Con un dolor de cabeza Por la Por la luz Por la luz del aro Por la luz de la cámara Y por la luz de la computadora Eh ¿Se ha encargado dos trabajos? No es fácil Oh te creo wey Me imagino Me imagino porque yo Yo hago directo Soy mamá Y también dueña de casa pues Tengo que hacer los quehaceres de doña Ya saben Pues imagínate Yo hago Yo hago tres Tres trabajos Aunque se no lo crean Tres trabajos Porque son trabajos Literalmente es un trabajo Ser dueña de casa wey No es fácil Ya los quisiera ver a ustedes ahí Cocinando Ordenando Doblando Planchando Secando Ah no manches Te invitó A desayunar en la noche Oilo ¿Cómo así? No hombre Pero en la noche es para otra cosa No para desayunar Ala Moustra Oye Pemijo Me salieron partidas de bot ¿Qué es esto? Topé mi causa Aran Sam Sam Aran Sam Sam Guri 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 Aran Sam Sam Con razón Y buenas noches me dijiste Oilo Peleas matrimoniales en mi directo Oye A mi me encanta Porque cada vez que Yo estoy en mis directos Pasan tanto chisme Que luego yo tengo para contar Yo también cocino Tengo limpio Limpio de todo Y el trabajo No me No me lo impide Claro wey Imagínate Pero imagínate que para las mujeres También es un trabajo Cuidar a los niños Eh Cocinar Lavar Y pues aparte A los que hacen directo O trabajan Porque pues igual Hay gente que trabaja Y hay gente que no trabaja Pero igual es un deber Igual es un trabajo Y muy esforzado Porque cuidar niños chicos Oh my god Oh my god chicos Oh my god Es un El trabajo más cansador De todos Es lo más bonito Pero también cansador Así que Turbio Dice ¿Cuál ha sido tu mayor Baja en 1 vs 4? Ah 26 26 kill 26 kill Hola Sebastián ¿Cómo estás? Hola buen día Hola López Buenos días ¿Cómo estás? Dice PvP a besos Oilo Jalo wey Jalo Jalo Tú dime cuándo Y dónde Ah Quisieras 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 Ojo Ojo que hay reales Ya abrieron un drop Ojo que hay reales Yo no he abierto ese drop Lo han abierto los reales Pero igual me puede decir Buenas noches Ojo Por ejemplo Yo tengo muchos seguidores Que me mandan mensaje En la página A veces yo no respondo Porque pues no La verdad es que Hay gente que me manda Tanta tontera wey Que yo me quedo así Hasta Hasta un viejo Me mandó su pito wey Imagínate Un viejo Un viejo roñoso Creía que esto era Una página no por Y me mandó la foto De su pito wey Y yo así como ¿Qué pedo este viejo wey? Este viejo como que Quiere otra cosa wey Así que tuve que quemarlo En mi directo wey No hombre A mí me llegan cantidad de cosas Yo digo no hombre Pero wey Pero si ¿Qué les pasa si no es una página? No por No porque uno baile Quiere decir que sea una putingana No amigos No es cierto Hola José Hernández ¿Cómo estás? Tiene que respetar a todos wey A todos por igual Hay chicas que andan Más descubiertas que otras Eso sí Algunas enseñan Hasta los calzones Pues ahí ya no Nada que decirle Yo defiendo lo que es mío Yo jamás en la vida He enseñado mis pinches calzones ¿Qué pedo? Menos mal nunca me ha pasado eso bebé No hombre wey Pero es que te digo Que este Tienes que tener cuidado Porque pues aquí a nuestro directo Llegan niños Llegan personas mayores Llegan de todo Yo tengo personas mayores Que son muy respetadas Y muy caballerosos Hola José ¿Cómo estás? Bienvenido chicos No olviden picarle al botón de like Para llegar a sus primeros 30 reacciones Terrible Le das al También le das a torneos Pues quisiera ir a torneos Pero nadie me invita Si tienes torneos Si quieres que te acompañe Yo con mucho gusto te acompaño amigo Es que no tengo amigos Para jugar torneos ¿Sabe lo que te digo? El otro día me inscribí a un torneo Y el vato con el que iba a jugar Se enojó Y pues ya no No quedamos inscritos en el torneo Saludos José ¿Cómo estás? Yo sí quisiera ir a torneos Es más Yo quisiera Quisiera estar Jugar privadas Y así Menos mal Magda me quitó el modo Y no veo los mensajes Ojo Turbio No pero en serio wey La verdad es que Ay Dios mío Llega tanta gente Que Y mucha gente a veces pervertida Loco Sé que tú te quedas como What the fuck O sea a mí me gusta joder A mí me gusta joder A mí me gusta Joder Ser así como Graciosamente pervertida Pero en el buen sentido ¿Sabes? Pero Cuando llegan personas mayores Wey O sea yo Ese wey podría haber sido Hasta mi viejo wey Hasta mi padre Imagínate loco No hombre carnal Con eso ya me quedo así Oh my god Lo que sí una vez Un streamer Con el que estaba jugando Me comenzó a preguntar Por mi insta Me siguió Y qué crees Me mandó fotos De 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 su miembro O foto De él What the fuck Foto del miembro De él Del mini Mii wey Minche madre Minche manco wey 16 Buenísima ¿De qué? ¿De qué te mandó fotos? Cuéntame el chisme Mari Yo te No Hijo de la luna Mari Yo te invitaría a torneos Pero debo esperar El teléfono Eso es lo que pasa wey A mí por ejemplo A mi página Han llegado muchas personas Invitándome a torneos Pero No como para jugar con ellos Sino Que porque su página Va a ser torneos Y así Entonces yo así Toda motivada Digo ya concha de la lora Estoy lista para 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 jugar Para Para jugar los torneos Pero cuando Voy a inscribirme Y salen de escuadra O De duo Pues no tengo a quien invitar wey La última vez Jugué Una liga Y estaba El respetable ¿Cómo se llama este? Eh Ingenius Eh Y primera vez en la vida Que me sentí buena jugadora Porque él Justamente ese día Le tocó jugar mal O sea no jugó tan bien Y pues yo clasifiqué Con varios puntos Con 16 puntos clasifiqué yo Hice un chingo de kill La verdad ese día Yo me sorprendí De mi talento Pero yo estaba jugando en móvil Porque yo soy jugadora de móvil Chicos Yo juego en PC Pero juego en PC Porque por ejemplo Aquí tengo mi teléfono Pero no puedo ocuparlo Porque por ejemplo Mi mamá está enferma Mis hermanos están enfermos Entonces Literalmente Del colegio de mi hija Me mandan mensaje Oye sabes que Tu hija está bien Está mal Tienes que venir a retirarla Y yo tengo bloqueados Los mensajes ahí Me explico Entonces Eh Si juego Los bloqueo Entonces no me van a salir Los mensajes Hola guapa Hola Ermir ¿Cómo estás? Bienvenidos Saluditos Güey Los ricos No están completos Falto yo Ojo Dice Invita a Magda Ella da carrito también Es que no sé si pueda Porque ella dijo Que las mañanas Y el día Los días viernes Las mañanas son agitadas Ojo Se agita mucho Dijo Ah Escusas Ojo Calma Apenas anda agarrando señal Ojo Recién viene Todavía no se saca Ni las lagañas Güey Pa' que veas Pa' que veas Carnal Pa' que veas Así que por eso Me pongo triste Y yo tengo un tag De un clan Pero pues no quiere decir Que el clan Sea 10 de 10 ¿Sabes? ¿Cómo está? ¿Qué tal Tu día? Pues aquí Jugando un ratito A ver si la mando Con random Y Hola bebé Me gusta tu vestuario ¿Así duermes tú? Pues solo me visto Para arriba y para abajo Ando en pijama Porque pues Como en la mañana Lo amerita amigos En pijama A mí que no me vengan A decir nada Porque pues Dios mío Miren Yo les voy a decir Una cosa Yo por lo menos Ando en pijama Y en ropa Así que pues Nada más les digo No Los viernes Las visitas De mañana Oilo Los visitas De la mañana A la Magda Oilo Turbio Ay me duele la pata Güey Me da un calambre En pleno directo Hoy siempre me pasa Que de repente Tengo las patas Dobladas Y me da un calambre En pleno directo Y luego me pongo A pensar Concha de la lora Que vieja estoy Vieja pero sabrosa ¿Sabes? Así que pues Víkenla al botón Oye yo no me he compartido Oye estoy bien floja Ya ni me comparto Déjenme comparto chat Ya ni me he compartido Tengo muchos grupos Acá En la página De 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 MariGamer Tengo muchos grupos Así que cada vez Que yo voy a los directos Me meto con mi página Para compartirlos Así menos me levanto Mitad villama Y mitad ropa Claro güey ¿Para qué vas a ¿Para qué te vas a vestir Tan temprano güey? Yo a veces Yo a veces Ando toda fodonga En la casa A veces Yo ando toda así En pijama En la casa güey La verdad es que Como estoy en casa What the fuck ¿Qué pedo estos mensajes? Miren lo que dice Miren Dicen Hola preciosa ¿Cómo estás chiquita? Te quiero Hola ¿Cómo estás? Saludos Hola preciosa No salen Los mensajes a cambio Yo marco Dice Ayrosa Dice youtuber Para 5 millones Y yo No entiendo Puta Los random Son más Mancos que yo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué me mandan Mensajes así? La verdad A veces Cuando la gente Me manda mensajes Yo no los logro Entender A veces A veces me dicen Contra escuadra A ver ¿Qué salen? Si Si los mensajes Te juro Te juro Yo me quedo Así como ¿Qué pedo? No logro entender Si por lo menos La gente que está Así Quiere que lo siga O le apoye Viniera a apoyarme Pues yo con gusto Lo hago No hay pedo A mí me encanta Apoyar a la gente Siempre los apoyo Siempre 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 Me gusta mucho Eso Hola Steven ¿Cómo estás? Bienvenido De la página De Whatsapp No son los mensajes De la página Que yo me quedo así De WTF Cuando me dicen Oye sígueme O no sé qué Yo What Pero no me No sé si me siguen O no sé Buenas madrugadas Hola Abriel ¿Cómo estás Bebecito? Saludos Hijo de la luna Ey ¿Qué más? ¿Todo bien? Ay Como cuando te toca Jugar con random Y los random Andan todos Revueltos por el mapa Literal Creo que me parejó Con un bot No sé Creo Porque el vato Se quedó agarrando señal Iba Fuera de zona Buenos días Steven Buenos días Abriel ¿Cómo están chicos? ¿Qué me cuentan de bueno? ¿Qué me cuentan de bueno? Ey Interesante Yo ya conté Todos mis chismes De la mañana Me pican los piojos Así que pues nada Ahora estoy yo Modo Sufriendo de jaqueca Wey Odio cuando me duele La cabeza Chat Odio Odio cuando Mi dolor de jaqueca Se asoma Se asoma Wey Que te duela Que te dé dolor De jaqueca Lo peor Del mundo mundial A ver Vamos a ver Vamos a lutear aquí Y pues nos vamos Nos vamos Yo creo Para puerto No No sé Para dónde Nos vamos Wey Por aquí Escucho patas Aquí te voy San Pedro Pukity Pukity Ay no la apunté Pukity Oye Oye me va a bajar el bond Esos piojos Tienen mucha hambre Dice yo creo Por eso me pican Wey Hola Claudio ¿Cómo estás? No tengo su whatsapp No No tenemos el whatsapp De las dos Con ganas Y sin poder Ay wey Te entiendo A veces me pasa eso Yo me levanto Con toda la energía Y sin ganas De hacer nada Wey Pero bueno Así es la vida El que no le echa ganas Pues no consigue nada Chicos El que no le echa ganas No consigue nada Oye si Hoy ya se acaba el mes Chicos Hoy es el último día Del mes Hoy estoy muy feliz Porque se viene Mi pinche cumpleaños Somamona Voy a celebrar Mis casi 30 Ay la Así que Como es en Halloween Pues ando viendo Necesito comprarme Por lo menos Comprarme Un disfraz Por lo menos Necesito comprarme Disque un disfraz Hola Roberto Hola Claudio ¿Cómo están chicos? Bienvenido Rivera Saludos Ya anda mucho Mi trabajo Me puse a ver videos Y vi tu stream Ay muchas gracias Eso se aprecia Hoy pagan Dice Ojo Como que dicen Hoy pagan Y tu cuerpo Lo sabe Turbio Cumple de brujita Si yo creo que me voy a comprar Mi outfit de brujita Es que miren Tengo varias ideas En mente Tengo el outfit de brujita Y tengo el otro De gatubela 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 Quiero ser gatubela Pero no se Estoy mirando Estoy checando A ver que pedo El otro vato Esta disquen pipi line Espérense Se viene la ruleta Ay no Yo no gasto Yo no gasto en ruletas Amigos Ahí me disculpan Pero yo A mi no me gusta eso Prefiero comer rico Que gastar en ruleta La verdad Siempre me preguntan Y me dicen Oye Mari ¿Por qué no le tiras a la ruleta? Uno No me alcanza Dos Prefiero Regalarles Epes a mis seguidores Y comer rico Solo una vez Me regaló un seguidor Una ruleta Oye Pemijo ¿Qué te pasa? Pescar a shimba Y ahí Ahí mismo Quedó sin plata Sí Con la ruleta Quedó sin plata Oye No sé si les pasa A mi me suele pasar Que cuando uno Recibe su plata Luego Chicos Luego Uno tiene que pagar Todas las cuentas Y Tácata Te quedas sin ni un peso Y tú te dices Como What the fuck Para eso Tanto trabajo Y ni siquiera pude disfrutar Un pinche helado Ay no A mi si me pasa Wey A veces Hola mi Jessie Como estas Preciosa Un disfraz de mantarraya Dice No me gusta mucho hacer cosplay Porque Luego no me quedan bonitos Y la gente me critica Porque ya saben que los hombres Son muy buenos para criticar Pinches hombres Pinches hombres No pero Como les Como os digo Quiero Estoy entre disfrazarme De brujita O disfrazarme De gatita Estoy ahí Y tengo otro disfraz X aparte Pero estoy pensando Y viendo Y viendo Quisiera yo comprarme Dos o tres outfits De disfraz Pero no me alcanza Wey Hoy día Tengo que ir a dejar Yo a mi hija Al jardín Porque hoy Tienen una convivencia Por lo que estuve viendo Así que pues Tengo que llevarle Los dos jugos Y no lo voy a dejar Que ella se los lleve Porque si es tan pesado Chicos Si yo quedo sin plata Cuando Si wey Por eso te digo Uno queda luego Luego sin dinero Uno luego Luego queda Sin dinero Ah No más tengo Que me quema Como un animal Uy Extraño mi ninja Extraño mi ninja Loco Puta madre Tengo los dedos Tan chiquitos Tengo la mano Tan chiquita Que no me alcanza Dice Hola Mari Suerte en tus partidas Muchas gracias Mi Jessie Te mando un beso Y un abrazo virtual Preciosa Thank you Por ese super apoyo Te rebobinaste Me bajó Me bajó Me bajó Me bajó Me bajaron Wey Me bajaron Y no lo chones Es lo único A mi me carga Jugar con random Una escuadra de random No me gusta Cuando juego Con un random Lo paso ¿Por qué? Porque un random Por lo menos Ya tu equipo Te apoya Pero uno Ya anda por todo El mapa Entonces así Luego se salen Dice No me cures Amigo Están los enemigos Ahí mismo Hola Daniel ¿Cómo estás? Bienvenido Así está El gato Del De Hola Turbio Dispraz de la Mantarraya Hay que ver Hay que ver Cómo Edito Mi perfil En octubre Ojo Dice Yo no robo Ninja Solo robo Enemigos Ojo Solo robo Los botsitos Wey Literal ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido Chicos No olviden Picarle al botoncito De like Compartan el contenido Estamos a nada Para llegar a esos Primeros 40 reacciones Píquenle al botón De like Compartan Que ya casi Llegamos a los 40 Claro que yes Ojalá llegáramos Hoy día A las 100 reacciones Daría chimba Que chimba Se siente Este wey Está A este wey Ahorita voy a reportar A este tal Enrique Por ahí Por morir a propósito Si wey Porque a veces Los randos Se ponen a jugar Y luego La mamá lo regaña Por estar jugando Tan temprano O sea Hay que reportarle La cuenta Ah no es cierto No es cierto Oye Entrate Entrale al juego Que ya casi Estoy lista Sub cero Voy a meter dinero A las Dice Ay no me gusta La asma La asma La verdad No tiene ni balas Tiene 25 balas Para que quieres Un arma Con 25 balas Para que quieres Un arma Con muy poca munición Recuerden El arma No hace al jugador Ni la skin Hace al jugador Amigos Puedes tener Un cuchillo legendario Puedes tener Un arma mítica Puedes tener La skin Más perrona Más todo Pero sigues Sigue siendo un bot Me explico Entonces Wey O sea What the fuck Yo no A mi yo no entiendo Y la verdad Mis respetos Por ustedes Que se pueden Comprar ruletas Pero Yo no entiendo Como les gustan Las ruletas A mi la verdad Que no wey No se Yo no puedo wey Como que O sea Una vez Le tiré Cuando le tiré La ruleta Oh my god Si tenía un chingo De gente Porque a la gente Le gusta eso Le gusta que la Mari O la gente Pues le tira La ruleta Pero Dice Dice Manco Hola Ranger Bienvenido Pero bueno No se La verdad Si yo tuviera Quien sabe A lo mejor Le tiraría Uno o dos Pero más no Solo quiero El carro Dice Ajá Pero el carro Te puede salir A la primera O a la tercera Una vez Cuando me regalaron Una ruleta Marica La skin Me salió Al tercer tiro Hueón La skin Me salió Al tercer tiro Y yo A la madre Incluso Le pude tirar A otra ruleta A otra ruleta Le tiré Ya que me habían Sobrado CP Si le dije A mi patrocinador En ese entonces Que si me Que si le podía Tirar A otra ruleta Hola Eric Como estás Bienvenido Y él me dijo Que pues hiciera Lo que quisiera Eran mis CP Que él me los había Regalado Y yo Ok Le digo Y pues nada Le tiré A otra ruleta Y luego me sale Otra vez la skin Oh my god No hombre wey Y yo así Eso mamona Más suerte No podía Justo no me había bañado Así que tenía Mucha suerte Quiero la mítica Dice Mucha suerte De principiante No sé por qué Me restringe Los que No sé No lo sé La verdad La verdad es que Lo que estuve leyendo E informándome De Facebook Es que Van a quitar Me compro el pase Solo me compro el pase Yo también amigo Solo me compro el pase De batalla Y a veces No me lo compro Una vez me lo re Varias veces Me lo han regalado Mis seguidores Porque yo Mis poquitos CPs Que tengo Le tiro a la ruleta A ver que me sale De buena suerte Pero pues sí Chat cuando tiros Nos alcanza Con 880 CPs El primer tiro Vale 20 Pero de las míticas No Ese sale más caro Esa mítica Sale más cara Hola Wilmer Buenos días Mi amor Saludos Adiós Yo tengo Yo tengo La asfal Desde que salió Y ni la uso Pues ves Cuantas legendarias O O Legendarias O míticas Tienes Y no las usas Wey O sea Imagínate Imagínate Madre bueno Me quitaste La caja Marica Chingado Loco Y cogí Es que un sniper Wey Puta madre Me duele la cabeza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Ah Gis Buenísima Gigi ¡Hala! Tengo un wey Aquí conmigo Help me Ah Wey Claro Nada más Mátalo Mátalo Y le bailas Mátalo Y le bailas Tú puedes Eso Báilale Báilale El wey Báilale El hijo De su mouser Ay Mata el perro Viene por mí Thank you baby Me voy a meter Adentro de la casa Tengo la Ritik mítica Y esa si la uso En pvp Dice Ojo Aquí Aquí estoy Aquí estoy Inyíctamelo papi Dice Yo tengo la M13 Pero ni sé Ni sé si es mítica O legendaria Me pasa igual Qué lindas tus uñas Qué uñas Ni tengo uñas Me las Me las como Porque sufro de estrés Sufro de estrés Y de Y de Ansiedad Entonces ya no tengo uñas Porque yo me las Me las muerdo Incluso Cuando me las pintaba No me duraba nada La pintada De las uñas Güey Mira güey Yo te voy a enseñar ¿Quién tiró Los pinches perros? Ah Un vato aquí adentro Ay me das loot Que no tengo nada Pinche güey Me robó el loot Tengo Necesito placas Dame placas No traigo Deja de bailarle Yo tengo 53 Legendarias Y 11 míticas Y solo uso 4 No joda loco ¿Para qué quieres Tanta arma güey? Recuerden que el arma No hace el jugador güey Yo siempre les digo Lo mismo Aunque tengas Una mítica Güey Yo me he bajado A gente que tiene Mítica güey Y luego le robé El arma Y se enojan Se enojan Un chingo güey Y yo así ¿Pero por qué te enojas Si es un juego amigo? Relaja el pony Saludos Raúl ¿Cómo estás? Precioso Bienvenido Chicos no olviden Apoyar con un like Y una compartida Eh Bababa Abiel Ah jajaja Esa es La colección Las coleccionas ¿Y para qué las coleccionas? Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy guerrera ¿Qué me baja este güey? Casi me baja este güey Y yo no tengo ni placa Solo tengo dos Vámonos de aquí Ya llevamos como Una hora aquí güey Vámonos a la granja A ver A ver qué sale No pero tenemos que ir A una mejora Eh Según esto Sakura está cerca Según el mapa Yo no sé bebé Según esto Juegas en PC Y eres re mala Dice Alan Mira amigo Soy jugadora de móvil No de PC Pero no puedo jugar en móvil Porque soy mamá Y tengo muchas cosas Importantes en el móvil Para estar jugando en el móvil Amigo Entonces no puedo hacer directo De nuevo con móvil Así que claro que soy manca Porque juego en PC amigo No pasa nada Es un juego Cada O sea O tú cuando entraste jugando Eras pro player Lo dudo Lo dudo amigo Todos empezamos siendo mancos Y luego ya agarramos la confianza Y fuimos pro player O seremos mejores jugadores Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy guerrera Son cosas que pasan wey Eso es lo que pasa en el barrio Fino Mi Alan Cosas que pasan en el barrio Hola Artur ¿Cómo estás? Bienvenido Oye pues si tengo Nada Déjame le respondo Si no pasa nada wey Si soy manca Y a mí no me da pena Que me digan manca Así que no me van a hacer daño Y menos alguien Que no tiene foto Y critica el resto Me da igual Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy guerrera Pues la mayoría Las conseguí en el 2020 Cuando había salitas Oh si Extraño Yo extraño jugar privadas Y extraño jugar torneos Quiero buscarme un dúo O una escuadra Para poder jalar a las privadas Claro mami No hay que No hay que No hay que sentirnos mal Por ser mancos wey Somos manca Pero con estilo papi Tú quisieras Quisieras Si wey Antes había muchas salas Que te rebalaban CPS y todo eso Quiero ir a la mejora wey Hola Alexander ¿Cómo estás mi amor? Bienvenido Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo Oye el wey Ah yo dije el wey Metió el carro al agua Dije no hombre Claro Todo porque él usa Yo soy manca Mucha honra Claro mi amor Si somos Yo represento a los manquitos Y no me da pena ¿Por qué represento a los manquitos? Porque juego No Empecé jugando No tan bien Y ahorita ya por lo menos Me defiendo al guito ¿Sabes lo que te digo? Ahora me defiendo al guito Mari estoy viéndote Pero desde las sombras La sombra Tengo que limpiar Dice Se extraña Antes de que hubieran Tanques y Ay sí Es verdad Es muy chido cuando Puta madre Espérense Puta madre No quería caer en el agua Pero me Oigan no olviden Apoyar con un like Y casi llegamos A esas 40 reacciones Píquenle al botoncito Para ir por esas 50 Madre mía Madre mía tío Joder Tengo dolor Unos dolores de jaqueca Tengo que avisarle Al tío del furgón De mi hija Que tengo que llevarla Hoy yo Oye y eso de que Iba a meter al juego A VR ¿Será cierto? Que iban a meter Al juego de VR ¿Será cierto? El modo zombie Si es cierto Y las adren Ay yo extraño Las adrenalinas Perro Si extraño Las adrenalinas ¿Sabes por qué? ¿Para dónde Pinche madres Va este güey? Puta madre Me voy a morir Por culpa de él La zona estaba cerca Güey Madre güey Puta madre Yo me voy a morir Por culpa del güey Loco Ya por rápido Vas viendo que me estoy Muriendo Loco Ay yo extraño Las adrenalinas Las adrenalinas Era mucho más rápida Que la placa morada La placa morada Te hace lento Te hace todo No te puedes Ni deslizar Ni mover Ni mover güey Oye Igual que el carrito Ese es el Todos lo querían Y he vuelto a ver Que nadie Que nadie en él Pues por eso te digo O sea Mucha gente quiere La mítica La legendaria Pueden tener un chingo De armas Pero casi nadie las usa Después ya se olvidan Y después venden las cuentas Pues Y así que pues Nada que hacerle Adrenalina 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 La extraño La extraño Y la amo mucho Quiero llevarme Mi escopeta Espérate Ya está Vamos a escopetearles La vida Saludito Saúl ¿Cómo estás? Bienvenido Oye Pero es mío ¿Por qué venías A robármelo? Anda por los otros Tú Encárgate De los otros Compa No te encarques De mis bots Me estoy curando Puta ¿Pero por qué Me estás robando Los bots? Mata a los reales No a los bots Mata a ese Güey Ya que me roban Los bots Mata a ese Me caga Cuando me roban Los botsitos Loco Me ven que me estoy Enfrentando Y me lo roban Así descaradamente Hola Kevin ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Neto Saludos Ay güey Yo la verdad Mira Llegó el squad Vamos a ver Si el amigo Los baja Porque ya que me está Robando los botsitos Mínimo ¿No? Mínimo que los baje Siempre sabío Siempre sabío que Pienso que Subcero Trae 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 hacker Porque cuando se eleva Esa urban Que tienes Es una de las queridas Del Claro Es mi favorita Cuidado Viene otro Por Tienes dos Dice Yo la Yo la quiero Y el Y el Y el ¿Cómo se llama? Este El ghost El ghost El ghost Igual O sea El ghost Del primer pase De batalla Uy Ese ghost Es más querido Que todos Yo le robo La kill A mi novio No me A mi novio No para que Me haga Coraje No way So Yo siento Yo a veces Si les paso A robar la kill Pero le digo Ay lo siento Fue sin querer O a veces Le digo Ah lo siento Fue con Con gusto Le digo Fue con gusto Que te la robe Pero Pero cuando uno Está entrenando un arma No les gusta No les gusta Que nos robe La kill Porque yo soy Nueva O sea Llevo muy poquito Usando la escopeta Y quiero jugar Mejor con la escopeta Y con un bot Pues te vas entrenando Invítame bebé Claro que si Mi Wilmer Te mando un beso De buenos días Claro La urban Y el ghost Son los más veteranos Esa es mi skin favorita Yo la verdad Es que la amo Por eso que Yo tengo skins De Si tengo skins Pero no me gustan No me gustan Me gustan estas Dice Yo cambiaría mi cuenta Solo por esa skin No 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 Paso 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 No gracias No dejaría mi skin De la De la urban Esta mamacita Para mi Es too much Es una bichota Oye Hablando de bichota Estaba pensando La urban Es bellísima Así es Estaba pensando En comprarme peluca Una peluca roja Para ser un modo bichota Hoy si quiero Wey Hoy chat Estoy así como que Oh my god Veo chin Y me enamoro de todo Wey Cuando veo una peluca roja Digo A la madre Quiero un cabello rojo Así como ella Para sentirme bichota Y cuando use mi outfit sexys Cuando ande yo En outfit sexys Pueda decir Soy modo bichota No lo No lo decía Vos ¿Quién está diciendo de mí? Hablo de la skin What the fuck ¿Desde qué temporada juegas Mari? Juego desde la primera temporada Pero antes jugaba MJ No me gustaba el BR Cuando entré Nunca me gustó el BR Porque sentía yo Que estaba bien raro O sea No me gustaba La verdad Me gustaba más MJ Porque sentía que era más Ir a pelear Al choque Y tax tax A darnos en la madre No olviden compartir Y apoyar con un like Para llegar a esas primeras 50 reacciones Déjenme vuelvo A recompartir Recuerden que las compartidas Ayudan mucho a mi contenido A que siga creciendo Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy guerrero ¿Tienes el ghost? No lo tengo Pero la cuenta de mi hermano Sí ¿Vas a invitar al modo zombie? Sí, yo quiero jugarlo Porque ese modo zombie Lo había jugado antes Por dos Así se empieza Claro, bebés Hola Jefferson ¿Cómo estás? Bienvenido Estoy avisando A los grupos El modo zombie 2019 Estaba bueno A mí me gusta El modo zombie Bueno, no sé si es ese Creo que sí El de 2019 Es el que jugué yo Ese va a volver Va a volver ahorita Va a volver Porque el otro modo zombie No tuvo mucho alcance El modo zombie Que tenías que defender Un punto Ese no tuvo mucho alcance Estaba mejor el otro Donde había perros Arañas Y así No tengo arma Y me vienen siguiendo Puta madre No tengo nada Hola Jefferson ¿Cómo estás? Chicos No se olviden Estamos a nada Para llegar a esas 50 Así que regálenme un like Recuerden que es gratis No vale dinero Así que apoyen el contenido Para que sigan creciendo Y que pues O sigamos creciendo Y echándole ganas Para que No dejemos de hacer directo Así que píquele al botón de like Y comparta nuestro directo Píquele, píquele Al botoncito de like Píquele, píquele Carnal Estamos a un like Para llegar a las 50 Hola mis Rosales ¿Cómo estás mi amor? Buenos días Buenos días ¿Quién quedó vivo? Uy me duele la cabeza Tengo dolores de jaqueca Hola Ronaldo ¿Cómo estás? Bienvenido Saludo a mis Rosales ¿Cómo vas precioso? No tenía ni una pinche arma Por estar de chismos ahí Avisándoles que ando en el directo No me gusta ¿Cuándo sale el Warzone Mobile? El Warzone Mobile sale el 2023 Todavía no hay fecha exacta Pero sí sale el 2023 Buenos días ¿Cómo te va? Lo que sí creo No estoy segura Pero creo que ya salió El Warzone En China Alecruz No hombre Hace rato que no lo veo Por acá Hace muchísimo tiempo Hace mucho tiempo Que dejó de venir Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy guerrera Dice 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 Ojo Ya full compartidas Gracias mis Rosales Ay mira quien llegó Hombre No hombre Ya a mí Ni Lola me decía Y yo What the fuck Ya se olvidó de mí Yo creo que sí wey Ya ni me recuerda Hola Mari Ya vine Gracias Adrián No te olvides de apoyarme Con un like Y una compartida Te mando un besito De buenos días ¿Cómo estás? Ale Tanto tiempo Sin saber de ti Amigo Yasa Te olvidaste de los mancos Como yo No es cierto Es bromis Qué guapa bebé El rosado te queda excelente Gracias mi amor Bienvenido a nuestra comunidad Ronaldo Espero que te guste mi contenido Lo que sí Voy a jugar Warzone Pero Warzone de PC Vamos a estar jugando Warzone A las dos Dos y media Prox Dos y media O tres de la tarde Yo llegué aquí por él Dice Llegaste aquí por él Pero él se olvidó de mí Súper manco Uy 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 Échate pa Ay no Estás haciendo What Sobre la espalda Siento que mi postura No es tan buena Dice Ok estaré al pendiente Cuando juegues Warzone bebé Sí voy a estar jugando Warzone Pero el normal Tenía que haber esperado El amigo es muy Muy ¿Cómo se le dice? Muy acelerado A veces uno tiene que aguantar Un poco partida Para las placas No tiene que ir a pelear A lo loco Siempre he dicho lo mismo No necesitas demostrar Si eres un buen jugador Bajándote una escuadra Tienes que esperar Y mantener la calma Mantener la calma Para que puedan caer Tus compañeros Y no perder puntos Es lo más importante Ey mi amor Gracias por activar El notifi Ronaldo Bienvenido por acá En esta familia de mancos Dice ¿Puedo jugar? Claro que sí bebé No sé si me tienes agregada Ahorita te paso el ID Hola Jofin ¿Cómo estás? Bienvenido Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy Guerrera Ay deje mi ID Para que me agreguen chat El que quiera entrar Pues ya sabe Compartiendo y dejando su like Es muy importante Que puedan jugar en equipo ¿Cómo jugamos en equipo? Adivinen Aguantando partida Dice Perdón voy manejando Dice Ojo Si tengo Si te tengo Soy Adri Vamos a ver si me tienes Ah pero no estás conectado ¿Verdad? Ya no sé jugar eso Ah Ah cierto Antes jugabas Después te fuiste a jugar FIFA Si no me equivoco Lo que sí me da un poco de tristeza Es cuando me dicen Mis seguidores Oye Voy a hacerme streamer Y yo Ok Yo apoyo obviamente Con gusto Pero luego Se vuelven streamer Y luego se van Ya no vuelven a venir Y yo digo así como Güey Pero por qué ya no vienen Hola ¿Me saludas? Hola Jofin Saludos Creo que el compa está FKK Voy a invitar a Adri Mientras Solo dame El Wilmer siempre alcanza A jugar una partidita Conmigo Y luego se me va Porque está en el trabajo Vamos Vámonos Larry go Saluditos chicos No olviden apoyar Con un like Para llegar a esas 69 reacciones Claro que yes 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 Claro que yes 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 Oye La Magda No sé si me mandó Pinche mensaje Le dije ayer Magda Mensajeame Y ni me mandó mensaje La pinche Magda Se durmió La pinche Magda Se durmió Y no me mandó mensaje Quería echar chisme Hola Ángel 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 Ángelo Bienvenido Ay no Tu nombre si me cuesta Bienvenido Bienvenido Carnalito Buenos días Por la mañana Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy guerrera Ey 5 like Y llegamos a los primeros 60 reacciones Muchas gracias No olviden picarle al botoncito de compartir Se me olvidó anoche Dice ¿Ves? Yo sabía La Magda Te puso a echar el chisme En las redes sociales Hola Sura ¿Cómo estás? Bienvenido Saluditos Buenos días por la mañana ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno Podremos ir a mercado Tenemos mercado Vamos a mercado Está mejor Mercado porque Tenemos mejora Tenemos mejora Y tenemos chopper No amigo Mercado Mercado libre Carnal Puta No llegamos Loco De ladito De pronto Llegamos de ladito La madre La madre Buen hombre Me jode Me jode Me jode Buen Ah wey Tengo un vato Que es pro player En la partida Buen Puta Buen Puta causa Buen Puta mi causa Buen Es re fácil Si es que Se me traba la lengua Se me traba La lengua Se me traba Solo dame tiempo Dame un momentito Me acuerdo cuando yo empecé a jugar Cotsito Yo no sabía tirarme Igual que el amigo Yo no sabía tirarme Yo siempre pasaba el salto a otras personas Porque de repente Cuando yo me tiraba Me tiraba mal Y me regañaban Me decían Oye pero como se te ocurre Tirarte así Bla 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 Y yo no mames Cálmate wey Estoy aprendiendo a lanzarme Cataleya Ay me encanta ese nombre Hola bienvenida Me encanta Me encanta ese nombre Volví Mari De que me perdí No hombre Que caía la chingada F F F Sota Hola Enrique Bienvenido mi amor Como estas Chicos no olviden dejar su like Entren y dejen el like Es gratis Y así me apoyan A llegar a los 69 like Vamos por esos 69 Ya casi Ya casi Solo dame tiempo Dame un momentito Tu sabes que yo soy guerrero Dame tu tiempo Felicidad eterna Que dice Vamos por ti Dice eso mamona Gracias 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 de los machos Vamos a por el compa Ahora si Vámonos para allá Yo creo ¿No? O luteemos acá Mira luteemos acá Luteemos esta vaina Para tener munición Tengo muy poca munición Vamos a lutear acá Vamos a lutear acá A ver que sale A ver que sale Ay no me puedo montar aquí arriba Ahí está Así que pues nada chat Yo la verdad aquí siempre Siempre wey Los voy a estar esperando A veces que Por aquí ha pasado tanta gente Wey Que hay muchas personas Que ya no vienen Hace muchísimo tiempo Por ejemplo Yo recuerdo Todavía Al primer donador Que tuve Todavía lo recuerdo Y sé como se llama La verdad es que yo con él Siempre estoy muy agradecida Porque él fue la primera persona Que creyó en mi wey Que creyó en mi contenido Que me apoyó monetariamente Con estrellas Y yo me quedé así de What the fuck No manches wey O sea Gracias por ese super apoyo La verdad es que me da mucha tristeza No verlo Porque ya no lo he visto por acá Él ya no viene Si lo sigo creo que en Instagram Si no me equivoco Creo que si lo sigo en Instagram Bebes Pero si me da mucha tristeza Cuando Cuando pues No los veo acá Porque si me gustaría Que anduvieran acá Sabes O sea No sé chicos Yo aún lo recuerdo Aún recuerdo Esa primera persona Que Andamos De mantención De médico ¿O qué? ¿Melancólico o qué? Yo sí Yo siempre ando melancólica Siempre recuerdo A todas mis personas A las personas Que confiaron en mí ¿Sabes lo que te digo? ¿No? No, no, no Estoy enojada contigo Ni me hables ¡Ja! Estaba yo tristemente Oye Por cierto Hay buenos jugadores En la partida Por cierto Yo tengo Una escopeta Necesito una KRM Si ven una KRM Me avisan Recuerden que es mi favorita La KRM Me gusta Hola mi Juanca Buenos días Por la mañana O buenas madrugadas Súper tarde Despertando Pinche Juanca Aquí hay un M4 Para el que le guste No, no, no No, no, no Paso, paso Ya Voy a pensarlo Sí, porque Güey Antes venía a jugar Y yo quiero ir a torneo Y no tengo a nadie Para llevarme a torneo Aunque me da un coraje Me da una tristeza Me vienen a invitar a torneos Y nadie quiere ¿Cómo sabes que Hay buenos jugadores? Porque los conozco Y sé quiénes son Y siempre me he enfrentado Con ellos Y me bajan Y ganan siempre las partidas Si no me equivoco ¿Qué? Oye Vamos a la zona Güey Si no me equivoco Fuiste la primera streamer Que vi en mi vida Ay Qué lindo I love you Yo también te extrañé Pero Yo sabía que Nada más te veía Por Discord Güey Pero no me empujes Co de tu chido De madre Ah, sí Ahí te bajas No, pocos huevos Pero para empujarme Para empujarme No tienes huevos Vamos al torneo Dice ¿Puedo jugar contigo? Claro, Miguel Solamente tienes que picarle El botón de compartir Y dejar tu like Deja tu like 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 Deja tu like Oye, chicos Oye, oye ¿Pero qué es esta manejación? Chicos Tienen que venir con nosotros Pues aquí vamos Recién amaneciendo Recién sacándome las lagañas Puta madre, oye Pero qué dejaste Gracias por hacerme Por hermoso reencuentro Dice El hermoso reencuentro Me acuerdo cuando Sí trajo a la Magda Y también Después me preguntaba Si yo jugaba a FIFA Yo me acuerdo ¿Ves? ¿Ves? Y luego yo te veía Y luego yo te veía En el Discord conectado Porque sí te tengo En el Discord De amigos, creo Para ti hasta el final Del mundo Pero yo siempre Les voy a decir algo Siempre voy a estar aquí Para ustedes Aunque ustedes digan No, ya la Mari No hace directo Sí hago Recuerden que este es Mi trabajo Por el momento Hasta que mi hija Vaya a un colegio En la mañana Y salga en la tarde Para poder yo trabajar Y mantenerme, güey Y el escote Ay, no, manches, güey Esto no es porno, amigo Ubication Ay, me suena la espalda Esto no es no por Esto es una Una página de videojuegos Y si uno anda de repente Escotadas porque hace calor Ahorita no hace calor Sí, ya lo vi, güey Oye, el 1 y el 4 Tienen que acercarse, chicos Por favor Espérate, espérate, espérate Porque si no Los güeyes lo van a bajar Porque andan por todo el mapa, güey Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy guerrero Necesito buscar una escuadra, chicos Pero lamentablemente Esa escuadra necesito Que sea bien, buena Necesito que podamos romperla Con esa escuadra ¿Por qué? Porque yo quiero ir a torneos Y quiero ganarlos Yo a veces quiero tener CPs Para regalarles a ustedes Para poder tirarle Aunque sea una ruleta Y así Pero necesito es Necesito a buenos jugadores Para jugar Lo siento Aquí sí que ya no voy a poder jugar Con todo mundo En los torneos No, 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 no Solamente los mejores Claro que yes Solo los mejores Hola, soy nuevo Hola, Emmer Saluditos ¿Cómo estás? Bienvenido por acá ¿Hasta qué hora estarás jugando? Déjame checo la hora Son las 12 Eh, pues Oye, bájense de la moto, chicos Vamos caminando, chicos Hasta buscar un carro de cuatro Porque si no Nos separamos muchos Solo por eso Sí te extrañábamos Hola, Delibis Avilar Bienvenido Soy bueno muriendo Dice Ay, no No, 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 no No, porque yo quiero Bueno, buen equipo Que andemos juntos Que bajemos bien Que nos entendamos Lo primero Ni modo Aquí somos puros mancos Empezando con el El Ranger Eh, el Ranger El más manco de todos A la Mouser Las 12 son allá Aquí apenas las 9 Ya sabes, wey Y yo siempre estoy Hasta la 1 Porque Pero hoy me toca No, marica Tengo que Pararme antes Ah, no, sí, sí puedo Porque le voy a hacer papas fritas Y voy a hacerle papas fritas Algo rápido Porque ayer no hice comida Estaba muy cansada Para cocinar de noche, wey Hola Así que hoy le hago papas fritas Súper rápido Una comida súper rápida Y fácil para mí Papas fritas Así que Ni modo Dice Bebé El manco del Juanca Te ve Dice Ajá, y lo No, pero sí Voy a buscar a gente Voy a buscar a gente Que me haga el amparo Para ir a torneos Porque sí quiero Sí quiero darme a conocer Chicos Y más porque viene mucha gente A mis directos A decirme Oye, te invito a un torneo Y luego yo no tengo dúo O no tengo escuadra Entonces Voy a empezar a hacerlo ¿Te puedo agregar? Claro que sí, Emmer Claro que sí, mi amor Te mando aquí Mis numeritos Para que me agregues Ve Ahí te los mandé, precioso Hola, Danquiros ¿Cómo estás? Bienvenido Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy guerrero Vamos a ir ¿Qué tal? Ok ¿Cómo estás? Vamos a ir A ver Quiero una escopeta, weón. Uy, miren, una escopeta. Me robé una escopeta. Chido. No, el ratán bajó. Ya se fue pollito frito. Soy mochila para que... Soy mochila para que vayas por mi placa cada cinco minutos. En el directo no hay problema. Yo juego con todos. E incluso yo igual soy mochila a veces. Pero cuando quiero ir a torneos, quiero entrenar con un grupo. Sí quiero tener un grupo para entrenar y que me hagan el alparo. F por pollito frito. F sota. F sota. Sí. Sí, sí, ese... Ese vato era bueno. Siempre me encontraba con él y me bajaba. Es que ya sabes, wey, porque yo soy muy manca. Yo también soy mochila. A veces soy muy mochila. Necesito ir... Ah, pero ya tengo escopeta. Necesitaría ir por mi 47. A mi mir, dijo. Pollo rastizado. Ellos eran lo único que eran... Andaban bajando un chingo de gente. No hay nadie más. Pero hay torneos futuros. No, sí sé. Pero igual necesito gente, wey. Necesito por lo menos tener una escuadra porque me están invitando. Incluso he visto torneos de escuadra por varios CPs y yo me quedo así como, a la madre. Yo sí quiero, wey. Pero quiero gente de final. No que se enojen y me vayan. Me manden a la chingada. No, no, no. Quiero gente de finales. Sí, sí, sí. No pongan nombres. Les faltan los... No, sí, ese Mip estaba con él. Sí, es amigo del... Del pollo frito. Es amigo del pollo frito ese Mip. Ya te mandé, Soli. Vale, bebé. En la siguiente te invito. Solo dame tiempo, dame un momentito. Tú sabes que yo soy guerrero. ¿Cuál es tu nombre, Emmer? ¿Cuál es tu nombre, bebé? ¿Cuál es tu nombre para agregarte? Chicos, no olviden apoyar con un like y compartir el contenido. Sí, el pollo me cae bien. A mí también. Sí, ya valieron. Sí, sí, sí. Son amigos porque la otra vez nos encontramos y le dije, no me maten, por favor. Y pues él no me mató, pero su amigo Mip sí. Me cayó. Dije, ay, ya me lo voy a encontrar para bajármelo en una partida. Así dije yo. Ya te encontraré, bebé Suki. Ya te encontraré. Para vengarte. Ahí, espera. Voy a coger una placa de esta y me voy a plaquear. Extraño la adrenalin chat now, güey. Era muy rápida y era muy buena. Ya te mandé la Soli, dice el Miguel. Vale, Miguel. Me bajó uno con escopeta, dice. Magda, quiero jugar para demostrar su potencial, dice. Turbio. Que entre si quiere, güey. A mí, tú sabes que yo juego con todo mundo. Si quiere entrarle, que me avise y me diga. Pero que ella me diga, güey. Porque yo invito a todos. Yo invito a todos. Pero a veces no quieren entrar o no pueden. Entonces, por eso yo invito a todo mundo. Pero ellos tienen que decirme quién y quién no. Tengo dolores de jaqueca, güey. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Sufriendo por verte. Marica, creo que vinieron a revivirlo, güey. Jesús, hola, ¿cómo estás? No, ella no es tímida conmigo. Ella me dice, mami. Yo le digo, mamacita. Así nos entendemos. Grrr. Ah, no es cierto. Ves, tiene que cocinar. Saludos desde Colombia. Saluditos desde Chile hasta Colombia. Un abrazo y un agarrón de nalgas. Grrr. 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 El mejor de tu vida, mi amor. Solo dame tiempo. Dame un momentito. Tú sabes que yo soy guerrero. Mueve tu cuerpo. Felicitan. Dice, Magdalena, sí, porque yo mismo me ojo. Oye, pero sí, o sea, la Magda tiene que cocinar. Ya me lo imaginaba. Por eso decía, oye, pero les cuento algo. Yo cuando ando cocinando, porque yo cocino de noche. Cocino de noche porque así en la mañana, cuando hago mis directos, termino a las una, le recaliento la comida a la bebé. Y ya. Venganza contra el pollo, dice. Turbio. Pa, entonces va a entrar Emer. Y va a entrar Miguel. Vale, chicos. Ahorita los invito. El Adrián me da un espacio. Y el Sub-Cero también. Solo dame tiempo. Dame un momentito. Antito, tú sabes que yo soy guerrero. Ese clan me gustaba, pero luego se volvieron muy tóxicos. Super GG. Ese clan me gustaba. Yo siempre quería estar en un clan, literalmente. Miguel, Adrián. Adrián, muchas gracias por jugar, mi amor. Te mando un beso. Eh, cierto. Tengo que aceptar a mis compas. Espéreme. Dejen, tengo que borrar gente, chicos. Tengo que borrar gente, pues. Gente que nunca ha venido. Ha venido una vez a mis directos y no ha venido más. Entonces tengo que hacer espacio, pe, mijo. Eh, tengo que hacer espacio, mijo. Dice, ¿quién va a entrar? Va a entrar Miguel y Emer. Y luego sale el que haga menos kill. Luego sale el que haga menos kill, güey. El que haga menos kill sale y así. Estoy borrando gente, pues. ¿Y si yo hago menos kill? Pues ni modo, porque yo soy la streamer. Yo siempre vengo en el día. Dice, ay, no. Sí, siempre vienes en el día. No me había percatado. Tienes razón. ¿A dónde está el chico que...? Aquí está Miguel. Acá está el Miguel. Claro, en la otra entras. Y va a salir el que haga menos kill, ¿ok? El que haga menos kill va a salir. Y le da el espacio al ranger para que entre. No, ranger no lo queremos. No, ranger es muy manco, ¿cierto? Y madrón de kill. Ranger es ladrón de kill, ladrón de loot y todo. Estoy invitando al Miggy, pero no me está aceptando. Y de paso es Rambo. Durbeo. Espéreme que me estoy compartiendo, chat. Ahora sí. Ay, habló el proplayer. Claro, totalmente. Totalmente. Ya sabes, bebé. Súper siempre. Pero, Miggy, ¿vas a entrar o qué pedo? Te he invitado como una hora. Bueno, no. Ya no tengo tiempo. Entra en la siguiente ranger para jugar. El Miguel no entró porque... No, no me aceptó nunca. Lo invité como 20 veces. Y no me puedo demorar porque luego tengo que ir a darle comida a la bebé para ir al jardín. Y la voy a ir a dejar yo. Voy a ir a dejar a la bebé yo. Rotan, llévate el ninja o no lo usas. No. ¿Cuál quieres utilizar? No. No, ya roto el ninja. Llevate el ninja. Ah, llévate el ninja, wey. O cuál quieres... Llévatelo, llévatelo. Ah. Lo voy a con lo que sea. Ah, vale. 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 No olviden de compartir y dejar su like, chicos. Recuerden, píquenle al botón de compartir. Si pueden volver a recompartir, se les agradece mucho. Para que lleguen más personitas a dejar esos likes y llegar a esos 69 reacciones. ¿Cómo está el día? Pues está bonito. Está chimba. Ah, tengo que avisarle al tío del furgón que yo voy a ir a dejar a la bebé. Déjenme le aviso al tío del furgón. Que yo voy a ir a... Oye, Rota, no has venido a dejar tu like ni a compartir, perro. Ya te vi. Eh... ¿Dónde está el tío del furgón? Puta, ¿por qué me pasan el salto, weón? Saben que estoy ocupada. Estoy ocupada. Le estaba mandando mensaje al tío del furgón para que no venga a buscar a mi hija hoy día y solo la traiga. Es el salto, chica. Ya te lo digo. Mierda, hay gente. Tres, una escuadra completa. Mate. Puta madre, weón. ¿Cómo pasa eso con el emulador, loco, weón? No agarro nunca la arma. No me sale. La recojo, pero no la agarro. Así de rápido. En la siguiente va a entrar el Ranger, baby. Es que es una partida rápida para poder llegar... ...para poder hacer jugadas rápidas. Así para... ...para que... ...para que pueda terminar mi directo luego. ¡No salgo! ¡No salgo! No te carga el arma No, no me carga el arma No me carga nada, literal Ahí está Hola, Carlos ¿Cómo estás? Bienvenido Está arriba Va subiendo escaleras Puedes coger carros Al lugar de los carros e irte, güey Hay mucha gente ahí Uy, te cayó, te cayó, te cayó Abajo, cayó abajo el güey Turbio Uy, te llegaron los dos, pilas Te llegaron los dos A la madre ¿Cómo vas, Carlos? Chicos, no olviden apoyar con un like para llegar a 69 Like 69, mi número favorito Mi número de la suerte Ya sabes A las 3 de la tarde andaremos jugando Warzone Mobile Eh, Warzone Mobile Warzone de PC Ah, normal Les aviso Ay, acércate, güey ¿A dónde vamos? Ah, ya sé A los galpones de acá A los galpones Un galpón para ti Y un galpón para mí Porque al compa lo bajaron Ahorita vamos por ti Sí, cayó un buen de gente Están buenas las partidas Eh, viene carro Puta madre, güey Sí, ya me vieron Sí, lo sé ¿Tienes arma? Rotan Tengo Yo sí tengo Ok Hay que irnos por arriba Hola, Diego Bienvenido No olviden apoyar con un like para llegar a esos 69 likes Ojito, Robert Saludos ¿Cómo vas? ¿Te mataron en la carretera? Creo que sí Sí, sí, sí Caíos en la placa Mierda, sacaron chopper Se cayeron Un tiro, es un tiro Uh Un tiro No, no, no voy a ir a pelear con él Quizás, ¿cuántos hay? Dos, son dos Son dos Hay en dúo Ese, sí Y ya se plaquearon Ya me fue también el M4 Pero no No me dejó Ya se plaqueó el cramazán Ya se plaqueó Necesito ir Pero No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Hola, Alejandro ¿Cómo estás? Bienvenido No caigas acá Ah, ya Yo pensé que iba a sacar acá Ya te hicieron No caigas acá Hola, soy nuevo Estrenan Dice Landy Hola, Andy ¿Cómo estás? Bienvenido Pues Pues Le damos un agarroncito A los nuevos ¿Sabes lo que te digo? Urrio Bienvenido, Alejandro ¿Cómo estás? Hola, Azarias Pues no sé, bebé Le damos un agarroncito Pues El mejor de tu vida Si te gusta Ah, no es cierto ¿De dónde nos estás mirando, Andy? Cuéntanos ¿De dónde nos miras? Uf ¿Cuántos hay? Me cayeron todos Shit, está muy lejos Por dos Dice Ojo Quisieras Necesito un sniper Que valga la pena, wey No, hombre Ecuador Eso, mamona Voy por el amigo Ah, ya los vi Chale, wey Espero que caiga Rotan Y voy por tu placa Porque estás En Vuelo de reanimación Perlán Vuelo de reanimación 500.069 Ah Hola Hola VIP, wey Si son Yo soy la La recolecta placas Ni modo ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido Es que la roca Se me atravesó Wey Ay, ¿cómo no ves? Ave de las marías No sé dónde cae Seré sanator ¿Están cambiando la placa o no? A ver, deja Checo No, creo que ya se fueron Intentaré ir por la placa, Juan Yo soy manco y quiero manquear con usted Dice Ojo Puta, déjense de morir Por favor Rota, no te mueras Rota, no te mueras Ay, ya estoy cansada de recolectar placas Pero si cada vez que caigo me caen los tres Mira, caí y me cayeron los tres Hombre, wey Dios de mi vida Oye, yo dejé mi carro acá ¿Qué hace mi carro ahí? Tú, Río Voy contigo, Rota No te me mueras Esa es la tarea del manbanquito Dice Ey, quisieras Esa es la tarea del pro player El que no muere, wey Cuando caigas, cae junto con nosotros, pues Ya, ok, voy Solo es uno, creo Mierda, llegó una escuadra, weyón Sí, está acá, está acá Aquí, aquí Verga, rotan Ay, pinche marica Aprovechándote del bug Pinche perra Te aprovechas del bug Te voy a morir por perra Nada más ahí usando el potenciado Nada más sabe usar el potenciado La bitch Bitch and the bitch Turbio como a mi Es, nombre, súper turbio Adrián, ya jugaste Le toca a otras personas jugar, amigo Das carrito A leyenda, oílo Claro, wey Si tú quieres entrar con gusto, amigo Pero ahorita va a entrar el ranger Los chapu No, esos wey Me cagan porque nada más se aprovechan del bug Tengo que avisarle a la tía del jardín Son dos Son dos, son dos Pero tienes que buscar un carro Estamos pasadita con carro, así que Tengo que avisarle a la tía Que yo iré a dejar Me encontré carro O en la tarde Adrián, en la tarde Vamos a estar jugando, precioso En la tarde andaremos jugando Lag ¿Qué entiende lag? Yo, sí, siempre juego con lag Pilas Eso, mamona Tú puedes No, hombre Rotan Ya eres Eres VIP En el avión, weón ¿Dónde caemos? ¿En el loot? No, ya no hay loot ¿Dónde me bajaron a mí? Aquí Esa es mi caja Pinche Rotan Es mi caja Me robaste la M4 P Ya no importa Ya no importa Ya no importa Ya no importa No importa Son todos hoy Baje a uno Cúbrame la espalda, porfa Buena, buena Cúralo, cúralo, cúralo No Anda la perra brincando allá Vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen Si los vi Si los vi Vente para atrás Para atrás Para atrás Que no tengo arma De distancia, wey No tengo arma De distancia Viene por acá La perra Viene por acá Según el mío Ok Acá vienen, acá vienen ¿Cuántos son? No tengo muchas cosas No, échate más atrás No tengo mucho Tengo un sniper Nada más Buenísima La remato Te llega el otro Te llega la voladora Tiene un toque Da un toque Báilale, báilale Báilale a la perra Báilale Buenísima Ya voy Ven, derrotan Ven, derrotan Está cayendo uno Está cayendo uno De ellos Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Hay otro Hay otro Hay otro Cuidado Que va a venir Por placas Este huevón ¿A dónde Querías ir? Buenísima Y la voladora Valió chorizo Eso pasa por aprovecharte Del bug, voladora Zona, 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 zona El rotan Ya tiene avión de diamante Sí es Ese es el rotan No No Es el ranger Dice Hola Edwin ¿Cómo está? Chicos No olviden picarle Al botón de like Para llegar a esos 70 likes Ok Apóyennos con un like Recuerden que es de gratis Mari Si Mari Si no haces kill Tú ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Bueno, ahorita Si no haces kill ¿Cómo que no? ¿Tengo una por lo menos? No manches Una No hay ninguna Ahorita Ahorita va a entrar Ranger Migue ¿Qué? ¿Cuál? Tengo una sola kill ¡Uy! Eh, por ahí anda gente ¡Eh, una escuadra! ¡Una escuadra ahí! ¡Eh, ninja, ninja, ninja! Llegó el volador ¡Noo! ¡Ah! ¡ika! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡A un tiro! ¡Se viven los mismos que nos mataron! ¡Se mataron 800.000 veces! ¡No! No, me arruinó tarde ¡Tu puta madre! Hola, Carlitos, ¿cómo estás? No, Miguel, yo te estaba invitando hace rato y te demoraste mucho, carnal Nada que hacerle, amigo mío ¿Qué hora es? Voy a poner las papitas a coser ¿Te vas a ir hoy día en patín? ¿Vas a llevar la patineta, hija? Ok, hija ¡Perfecto! ¡A la madre! Oye, va a entrar el banquito de Ranger, ¿ah? Bueno, si va a entrar otro me salgo porque yo no hice nada Yo tampoco No, hombre, güey Esperemos al Ranger que entra ¡Apúrate, Ranger! Yo lo tengo en Damasco Yo lo tengo en Damasco, ya Dice Andamos bien, ¿y tú cómo estás? Bien aquí, jugando un ratito, manqueándola ¡Apúrate, Ranger! Porque no tengo toda la tarde Sabes que tengo hasta la una Se hace de rogar Son con 30 ¡Ah, ya! Valiste chorizo, Ranger Ya, valiste chorizo ¡Éntrale, Migue! Te estoy invitando Si no, la mando nomás Sí, claro que sí, amigo Te dejo mi ID aquí para que me agregues Con mucho gusto ¿Y de dónde nos estás mirando, Carlitos? Cuéntanos ¿De dónde nos estás mirando, baby? No, se le fue la luz Vámonos Ahí te dejé el ID para que me agregues, precioso Recuérdame tu nombre Eso sí, porfis No olviden apoyar con un like, porfis Y compartir el contenido Me llevo el potenciado, ¿ok? Me llevo el potenciado para que el falco lleve el ninja Ah, bueno Desde el trabajo, que soy pobre, jajaja Pero de Estados Unidos ¿Qué tiene que ver que estés en el trabajo? Ya sabes Dicen que los pobres trabajamos Yo soy pobre, así que trabajo también Haciendo contenido ¿Yo le entro, pues? Dice, claro, güey, pero ya la mandé ¿En la siguiente será? Téngale que, téngale que, téngale que, téngale que Uh, uh Vámonos Vamos por otra GG, concha de... No, marica Ahora sí vamos por la GG No conseguimos GG Yo hice una kill nomás No, hombre, pinche manca la Mari Puedo ser la streamer Pero hago una kill O a veces hago cero kill, güey A mucha honra Claro que sí, Carlos Juego, empiezo mi directo a las 10 y media de la mañana Ahora Chile Luego comienzo Mi otro directo es a las 3 de la tarde Pero ahí ya juego Fortnite o juego Warzone Y en la tarde-noche vuelvo y juego Cotsito Aproximadamente a las 6 empiezo mi directo de la tarde Justo en el momento que ibas a entrar a manquearla conmigo No, hombre, güey Oye, ¿me pueden cubrir? Voy a... Ay, viene un huevón conmigo Puta madre, güey Encontré la primera casa con... Con un... Con un... Con un... Con un... Con un... Con un arma 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 En esa casa Tengo gente Te mandé Soli Tu vieja entré Acaba de pasar alguien por al lado mío Turbio No tengo... No tengo placas ¡Qué cochino! ¡Coge un arma, piró! ¡Juega con arma, perra! ¡Saluditos, Víctor! ¿Cómo estás? Bienvenido Oye, voy por a... Voy a ponerle la comida a la bebé Mientras tanto Deme un momento A ver ¡Ya vengo! ¡Ah! 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 Aló, dice Dice, bueno, me voy Recuerda que este saludo desde Estados Unidos Te mando un beso y un abrazo virtual Amigo, nos vemos en la tarde noche Si quieres, no olvides seguirme en Instagram Ahí estamos O poner notify en el chat para que te notifique Cuando andemos en directo y podamos jugar Tiki, 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 tonga Tiki, fui a ponerle las Ah, mira, acabo, tengo aquí un loco A ver si quiere entrar a jugar Ah, puta madre Tengo el Solo uno ¿Quién? ¿El tuyo? No, no, ya entró en otro Ah Vale, chorizo Andy, te estoy Eso, mamona Vámonos Let it go Larry del go Tu vieja en tanga quisiste decir, ¿no? Chenga Chenga su mauser Olita Franklin ¿Cómo estás? Mi amor precioso Bienvenido Buenos días por la mañana ¿Cómo me le baila? No olviden apoyar con un like Para llegar a esas 85 reacciones Ok, me llevo el polter El polter Me llevo el volador No, no, si yo soy buena Uy, ya, ¿no? Ok, yo quería probar Rebobiname esto Vamos a ver si tú Si la vieja en tanga juega bien A ver Ah, no es cierto Es broma Hola Lucas ¿Cómo estás? Bienvenido Mucho gusto Vamos a ver Qué pedo sale ahorita Tenemos que ganarla Por favor Tenemos que despedir el directo Con una GG Carnal Una GG Hola, buenos días Soy nuevo Hola Tony ¿Cómo estás? ¿De dónde nos miras? ¿De dónde? ¿De qué parte del mundo Nos estás echando los ojos Las pestañas y las cejas? Ese güey Míralo Vale Ahora sí Tiene que salir una GG No olviden apoyar Con un like, bebés Saluditos A todos los que vienen entrando De México México lindo y querido Mi México lindo y querido Yo no soy mexicana Pero mi corazón Está dividido por todo el país Por todos los pinches países Porque tengo muchísimos seguidores De toda parte del mundo Muchos carnales De por todas partes del mundo Bienvenido a mi directo Tony Espero que te guste Y podamos jugar En cualquier momento Si te gusta mi contenido No olvides seguirlo Y apoyarnos Con un likecito Y una compartida Mercado 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 Señoras y señores MariGamer Va a regalar El Anastasio A mercado libre A regalar El Anastasio Señoras y señores Aquí en Mero Mero Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo 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 Ya cogí arma Dere Dere No Oh Tego 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 Dere Tego Tego Mierda, tengo uno por atrás, creo Ay, no tengo arma Ay, me asustaste, güey Necesito coger más balas de... La pinche manco ¡Puta madre! Pinche manca Nada más tienes trampeado, perra Trampeame esta, a ver si tienes coraje ¿Ya comió? No, todavía no Olita, Dorimar ¿Cómo es Dorimar? Segundo nuevo, seguro que sí Seguidor nuevo, seguro que sí Gracias, Tony Bienvenido a esta familia de manquitos Manquitos, pero con estilo Yo te trampeo, jajaja No, ya valiste Ranger porque esta es mi última partida, amigo Si la aguantamos, es mi última partida Aguántala, carnal Trata de huir de ahí No sé cómo, pero pícale Uy, hijo de pucha ¡Uy! ¿Cómo me...? Coche su madre, güey Coche su madre, loco Hay un chingo de gente en la mami Sí, güey Hay que correr por tu vida Patitas, ¿pa' qué las tengo? No se trabe Me causa inseguridad en mi nombre Es que yo sufro Ándate por la montaña Eso, mamona Eso, mamona Tú puedes Vámonos, standoff Standoff, standoff En la tarde yo creo que voy a andar jugando Forna, yo creo No, Warzone Porque el Forna y no me abre, güey Toca jugar Warzone Ya sigue en tren No, no vamos a llegar, standoff ¿Llegamos o no? Sí, llegamos Sí, llegamos Ok Así nos juntamos con el compa Sí, creo que llegamos Creo que llegamos a los galpones de granja, loco No, no llego Llego a los galpones de acá Mierda, viene un hueón conmigo Puta madre Cuidado, Rotan Viene uno Cuidado, Rotan Viene uno Cae en el galpón de al lado Acaba de caer Están de ese galpón El de al lado Eso, mamona Eso, mamona Oye, ¿tienes arma? Toma, tengo una M13 aquí No sé si te gusta Pero tengo una M13 No, mentira Ya me acostumbré Güey, ¿quién te manda A tener nombres tan complicados, güey? Mi mamá me puso el nombre más fácil de mi vida Mari Así de fácil Como la tabla del 1 ¿Sabes lo que te digo, no? No Pinche marica Ahorita voy a Pícale, pícale Ya voy Ahí voy por ti Iba en el carro Iba en el carro Y me empezó a disparar La madre Llevame, llévame Pícale, pícale Montaña, montaña Ah, por cierto Ah, no está aquí Está en la carretera Está en la carretera Estaba escondido ahí Apenas me monté del carro Me empezó a disparar Ah, la madre Me quité hasta vida Pinche rotante Odio Hola, Carlos Daniel Bienvenido ¿Cómo estás? Ok Trato de llegar con nosotros Para que Nos juntemos Porque estamos muy lejos ¿O vamos con él, Rotan? Él está en zona Sí, sí, sí Cuidado Cuidado con el chopper Oye, ¿te puedo lootear? Oh, qué rico loot Me voy a llevar Las balas de escopeta Gracias Dímelo, Ranger ¿Qué fue? Esa Juliana La voy a bajar Y le voy a bailar A la pinche bitch Bitch and the bitch Me bajó Ay, espera Te rotan Me caí Espera Te rotan Mira Base Base de lanzamiento Tenemos un drop De armas ¿Ok? Buenas tardes Aquí saludos Saluditos Mi Eduardo Buenos días Por la mañana Buenas tardes Para otros Ya sabes Ya actualizó El Warzone Dice Va, va, va Entonces es la hora De a las Voy a estar jugando A las 3 de la tarde Hora Chile A las 3 de la tarde Voy a andar jugando Warzone Oye, pero Ese no es de tu clan T.S. Carlos Para allá en el de Killhouse Buscarme en Killhouse Espéreme Espéreme, güey Espéreme, espéreme Necesito balas Hola, Dan Saludos, precioso Bienvenido Claro Con gusto jugamos, Ranger Tú sabes Para eso estamos Para manquearle Bajar de puntos Turbio dice Súper turbio Oye, aquí hay una 47 Oye, aquí hay una 47 Tiene gente Yo lo mate Vamos al drop de arma Chicos Ah, pero está abierto Hay gol de acá Por el de Killhouse Uy, es que es muy lejos Se van a bajar Luego, luego Un carrito Llego ahí Llego rápido Y no sé Llego Llegará su compañero Llego Voy de aquí Estamos muy separados Ojo Vamos por el drop Vamos por el drop Ponte placa Ah, cierto Gracias Se me había olvidado Te escuchas doble Sí, alguien me tiene doble Alguien le gustó doble ¿A quién le gustó doble, güey? Díganme la verdad Por favor No, creo que es el 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 dos Sí, el dos Cuando habla el dos Puto Rotan Ah, chinga Tu madre Pinche Rotan Iba a sacar mi copeta Ah, jaja Qué gracioso Iba a sacar mi humilde escopeta Y el Rotan me ganó el arma, güey Ey Hola, David ¿Cómo estás, precioso? Yo soy buena persona Hasta el punto Si yo comió Yo soy buena persona Hasta punto Ah, pregunto Si ya comió Y la respuesta es no Pues no he comido La verdad Todavía no Es muy temprano Acá son las 12 del día Acá se come como a las 1 O 2 de la tarde O yo como hasta las 3 también Pero como estoy haciendo Tres directos diarios Pues nada más como A las Como a las 2 2 y media Ando comiendo Puta madre Puta madre Dice la Karol 12 Aquí son apenas las 10 Buenos días Buenos días Buenos días, Karol ¿Cómo estás? Bienvenida Mira, pinche Rotan Sacaste tu pinche arma Porque te bajaron un vato Hijo de la luna Quédate en modo pasable Para que puedan pasar Por tu placa en carro, amigo Pasé con un carro, carnal ¿Cómo está peleando este güey? Amigo Apúrese Vaya por placas Buenos días Buenos días, Karol ¿Cómo estás? ¿De dónde nos miras? Carrito, carrito, güey Es que el comba es Oiga, compa Pero escúcheme solo en el juego Porque me escucho doble Cuando usted habla Ahí tiene un carrito Ahí tiene un carrito Vamos a jugar FIFA Dice Ojo Yo sé, bebé Yo sé que te encanta No te hagan la santa Sube y baja Sube y baja Que resalta Eh, llegamos a los 90 likes No olviden, chicos Si están aquí Y no han dejado su like Momento de publicidad Deja tu like Comparte Si te gusta el contenido Síguelo Y si no Pues no pasa nada, amigos Que no es obligación Sube y baja Que te encanta Uy, uy, uy No, amigo Por ahí, gírate Estamos en la montaña Toditos, toditos Cuidado que está campeando Ahí el vato Hay un vato ahí No No Te va a bajar La zona, güey OMG Pues andamos viendo Desde Mérida, Yucatán, México Arriba, México Eso, mamona Hola, Jesús ¿Cómo estás? Bienvenido Saludos Pues bienvenida Ojo No soy de Yucatán Soy de Cancún Hola, llévame ¿Por qué no me llevas a Cancún? Dicen que es muy bonito Yo no sé si es cierto Ey, Tony Espero que a las A las tres Andes por aquí Viendo mi directo No olviden apoyar Con un like Para llegar a esas 95 likes Chicos Píquenle al botón de like Recuerden que es gratis No vale dinero ¿Ok? Oye El vato se la rifó Te la rifaste GG por ti Oye, pero quédate ahí Porque nosotros caeremos contigo Si caeremos ahí Para lootear Porque veo que no está looteado Dice Te llega pura gente de México Que de otros países ¿No? Sí, güey Por eso de repente Se me pega mucho lo mexicano Y me dicen Oye, pero tú eres de México ¿Eres colombiana O eres chilena? Y yo De donde tú quieras Que yo sea mi amor A ver Vea pues Vea pues La verdad me llega gente De todo el mundo Pero mucho más mexicanos Por eso yo digo Que ya mi corazón Está dividido Por muchos países No sé La verdad Yo no sé mucho de México Claro que sí No ando ocupado Aquí estaré Ah, ok, Tony GG, baby Yo soy de Cancún Digamos que donde vivo No era No era bonito Ahí Ojo No escribas Esos tipos de palabras Porque luego Te van a banear, bebé Omite Omite algunos comentarios La forma de escribir Porque luego Te hacen ban Luego te banean, bebé Y no quiero que os baneen Pero Rotan ¿Cómo te baja Tu propio compañero? Ay, que yo caigo Y que luego Me corté Y que tengo O que me informaban Y que tengo O que me informaban Copeta Y que coño Nosotros no llegaron Ay, pero ¿Dónde cayeron? Yo pensé Que iban a lootear Las casas ¿Ven? Fueron directo Al drop Ay, no Dios de mi vida No, regalarle El chiquito Ni modo Us tocó A ver, a ver A ver si Dentro de un arbusto Ah, pero Me va a pegar La zona No Ay, no llego Baby Perdón No llego La madre Ya viene El escopetero Cagón Cagón El escopetero Cagón No tengo buenas armas Aviso Tengo armas muy caca Eh, cuando quiera Nos vemos en Cancún Pero realmente El lugar es hermoso Sí, yo he escuchado Que es bonito Pues el turístico Pues Ya saben El lugar turístico ¿Quién es sniper, güey? Y a su arco Le llamo Libertad ¿Quién es sniper? No tengo buenas armas No me gustan Estas armas Hiciera una escopeta, güey Y un AK-47, güey Pero es mucho pedir ¿Qué es eso? ¿Una plaquita? Va, va, va ¿O qué es? Ah, una MAC No, no, no Llévala, llévala No pasa nada Llévala Porque yo tengo Tengo una Un arma que está De cadera bien Pero de distancia No No puedo ayudar mucho Que digamos de distancia Entonces repásame Pásame la pala Ligera, ven Regálame la palita Ligera Ahí te dejé 50 más Cogiste el drop, güey Apúrate que viene la zona Oye, tengo que ir Por ese drop Que está Abierto Tome, tome Cinético Solte uno Solte uno ¿Qué tal otra? Ah, madre Hoy Momento de Momento decisivo De la partida Y tengan cuidado Con lo que comentan Amigos Porque luego ¿Queda para sacar Arma o no? A ver si queda Lo tengo, lo tengo No, me va a matar La pinche zona No, yo tengo uno Sí tengo uno Pero no me lo he puesto Póngaselo, póngaselo Está ¿Quién tiene escopeta? No escopeten Hola Gerardo ¿Cómo estás, mi amor? Sí, me quedo quieta Me quedo a disque Agarrando señal Está aprovechándose del bug El carachimba La voy a reportar, güey Para que le banen su cuenta Rotan Ay, no No mentires Pelea, pelea No puedo entrar Está ahí Cuidado, cuidado Ay, pinche perra Huevón Te voy a reportar Por aprovechamiento Del bug, amiga Para que aprendas A jugar Decentemente Para que aprendas A jugar Decentemente Porque aprovecharse del bug No te hace pro player Carnala ¿Cómo van las partidas? ¿Eres de Colombia? No, soy chilena Soy chilena Pero se me pegan mucho Los acentos ¿Sabes lo que te digo? Ahorita mismo la reporto Repórtela por aprovechamiento De bug Para que ya saquen El El modo Ay, nerfado De esa habilidad Caca, güey Qué asco Hola, Elmer Bienvenido ¿Cómo está? Chicos, no olviden Apoyar con un like Para llegar a esas 100 reacciones Déjenme la reporto No es primera vez Que me la hace La pinche güey Este Eh, inactividad Contra Aprovechamiento De errores Así mero se llama Aprovechamiento De errores Denunciar Ya la denuncié Para que aprenda A jugar Decentemente Chicos, ya me voy yendo Porque voy a ir A la engordación Y a darle de comer A la bebé Gracias por haber jugado Nos vemos en la tardecita Adiosito Perdido Eh, si se te sale El acento A Colombia Oja, si me sale Es que estoy muy acostumbrada Yo así hablar Distintos acentos Pues Desde el mexicano El argentino El colombiano Ya tú sabes Ey, estamos A dos likes Para llegar A esas 100 reacciones Chicos Si estás aquí Y no has dejado tu like Pícale al botoncito De like Para llegar a esas 100 Los quiero muchísimo Muchas gracias Por haberme acompañado Que el de arriba Me los cuide Les mando un abracito Virtual Un besote Un agarrón de nalga El mejor de su vida Claro que yes Que tengan un excelente día Chicos Hoy es viernes Y nuestro cuerpo Lo sabe Claro que sí Mamona Pues Nos vemos A las 3 de la tarde Dentro de 3 horas Nos vemos por aquí Para estar jugando Warzone Claro que yes Warzone o Fortnite Lo que salga Los quiero mucho Hasta más tarde Bye Bye